Pero, quererles decir, aquí a los compañeros, quererles decirles a ustedes, que en lo que respecta a los aquí presentes, hemos sido los primeros que con las pruebas, que con los documentos, con los estudios correspondientes, hemos solicitado ante las autoridades que se nos atienda de manera rápida para resolver los diferentes problemas. Por lo mismo es que hemos siempre seguido la vía del diálogo, la vía de la concertación y del acuerdo por los causas legales e institucionales. Por lo mismo es que en este momento repudiamos y nos deslindamos de manera total con lo que está pasando en el nororiente de nuestra ciudad. Hemos obtenido por parte de la autoridad, por parte del gobierno del Estado, el mayor número de demandas principalmente que afectan a los compañeros, a todo el transporte. Me refiero, por ejemplo, a la permanencia de las concesiones, en que se modificó la ley, como ustedes saben, en la legislatura pasada, en donde las concesiones ahora ya no tienen una vigencia, sino ya son permanentes. En donde hemos logrado también, a través de la coordinadora y de las asociaciones, que nos reunimos de manera permanente para atender todos y cada uno de los problemas que existen, por ejemplo, el que se haya bajado de mayor a menor capacidad de las unidades. Me refiero a que se puede cambiar de mayor a menor y llegar incluso hasta lo que es urban. Hemos logrado también que en esta administración se hagan los descuentos hacia las propias licencias, a los propios operadores.